Desilusión, desilusión, hay entonces, hay un amigo, eh, oh, ilusión me parece que acá se ilusionó Porque vos sabés que en tu mente una explosión causó, no, después te vas a la mierda o no La llevo solo, pero sabés que improviso, porque yo me desilusiono cuando vos te veo en el piso Borrán yo intentando todo el día deliró, porque sabés que conmigo ya estamos arruinados Oh, amigo, sabés que yo siempre persigo, lo que quiero y vos sabés que vos sos mi presa Porque entonces te persigo hasta que no descanse o hasta que me hagan una pena Hey, yo soy una hortiva, soy un guachín que escupe saliva, yo también estoy borracho, te viro que me estás mirando, digo, en las desilusiones que vos no actives tu vida Y esté todo el tiempo metido en la mía, haciéndome y diciéndome que yo lo hago mal, que yo lo hago bien Me voy a escabiar, alcanzando tu me, la voy a seguir, dale vos no jodés Negro te pego tres piñas y después, va a quedar tu sangre mancha, está manchando toda esa pared Ve que no seguís con admiración, puede que pierde y así te abandona Pienso que puede seguir igualmente, apreciona, reacciona Dale que sigo así, sé tu persona, yo digo que me ilusiona A ver como cultura creciendo y como se pelean hermano, eso me desilusiona Eso no va guachín, eso habla mal de tu persona De tu persona, otra vez, de tu persona De tu persona Pero Conec, ¿Libre? Sí, es de tu persona El estribillo de la nueva canción de Conec, de tu persona De tu persona, de tu persona De tu persona, Conec, Conec, de tu persona De una persona, de tu persona Vos te desilusionas de que estés perdiendo personas Pero yo me desilusiono de vos como persona Porque sabes que voy a interpretar más las cosas Porque yo no me enojo nunca, eso es lo que a vos no hace las cosas Bien, vos no me interesa Porque saben que conmigo vos ya te vas a tu casa Porque aunque yo le pegue y no diga cualquier cabada Vos ya estás arruinada Porque sabes que con mi cursa no puedes rimar Porque yo me trabo en un tres cuartos Pero no me va a importar jamás Porque verás que yo tengo la verdad Sobre mi paladar y vos tus palabras no dirás nunca más Toma esta buena con vestido Dale le pego con destino Piensa que puedes igualmente Con uno, sos divertido Hey, bol, 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 bol No, mi bol de cocinar tiene más contenido Dale, me tele no sea tan frío Tengo el cerebro apagado Pero lo que tengo atrás del cerebro es algo mío O sea, hay ideas que persigo Algo que persigo No sé si estoy diciendo que el ambiente está frío Pero te estoy diciendo que estoy en Alaska y vuelto a piro Dale que sigo tirándote Tres palabras yo no te empate Creo que la quita ves que gané Y en la setea ya vamos a ver No sé, otro momento No hay que te mato Es un argumento Tres años que tiene el chapo rapeando Y solo sé que tengo el tremendo Lo siento Leste 1, 2, 3, 2, 1 Paso con el Ah, votaba el otro también